Mi alma te merece en ti, no sabes lo que es mi vida, si tú no te crees. Todavía te amo, no sé lo que es el fin, los días pasan como un chingarán, no sé que podría cambiar la situación, más que el que te quiera vivir. Y sentir que entre mis brazos no están con esta pasión de los primeros días de nuestro amor. Todavía te siento ante el dolor, no olvidar este amor, prefiero este dolor. La mamá fría, la feliz corazón, espero tu calor, le besa por favor. La mamá fría, la feliz corazón, espero tu calor, le besa por favor. La mamá fría, la feliz corazón, espero tu calor, le besa por favor.